Con el imperio de la cumbia Ya llegó, ya está aquí, el rey del huepa para ti Ya llegó, aquí está, tócale cumbia y a papá Con su carisma y con su voz, manda saludos al por mayor Aquí está, se llama Juan y de la dinastía Ya llegó, ya está aquí, el rey del huepa para ti Ya llegó, aquí está, tócale cumbia y a papá Y tócale cumbia Ya llegó, ya está aquí, el rey del huevo Para ti, ya llegó, sonando está, las rolas que tú bailarás Barrio Tlaxcala lo ve crecer, ahora este ritmo lo baila usted Es del imperio, sonando está, para que todos la gocen Ya llegó, ya llegó, ya está aquí, el rey del huepa para ti Ya llegó, aquí está, tócale cumbia y a papá Ya llegó, ya está, tócale cumbia y a papá Ya llegó, ya está, tócale cumbia y a papá Ya llegó, ya está, tócale cumbia y a papá Ya llegó, ya está, tócale cumbia y a papá Ya llegó, ya está, tócale cumbia y a papá Ya llegó, ya está, tócale cumbia y a papá Tócale cumbia y a papá Ya llegó, ya está, tócale cumbia y a papá